Igual de aquí no me voy a mover hasta que Claudio no aparezca. Pues como quieras, porque yo me voy a morir de la risa cuando Claudio aparezca y tú seas la que lo deje metido a él. Si él no me llama, de aquí no salgo, Patricia, ¿quedó claro? ¡Paredes! ¡Paredes! Sí, señora. Paredes, tráigame a Claudio. No importa de dónde lo tenga que sacar. Pero, ¿a dónde lo voy a buscar? Al apartamento, al casino, donde sea, pero no aparezca sin él, ¿sí? Sí, señora. Se le está haciendo tarde, no lo vamos a despertar. Me da pesar. El pobre durmió tan mal. Patricia, no te voy a casar con este vestido, por Dios. Victoria, lamento tener que recordarte que tú fuiste la que quiso vestido blanco porque yo sugerí beige. Bueno, pues no voy a hacer el ridículo. Quiero vestido beige. Sí, Victoria, pero es que el vestido beige nunca se hizo porque tú querías blanco. ¿Y entonces qué hago, ah? Cancela, Victoria. Sería lo mejor. No, Patricia. No voy a cancelar. No te voy a dar ese gusto. Aló. Señorita Patricia, es que hay un pequeño problema. Don Claudio no aparece por ninguna parte. Y lo peor de todo, anoche no vino a dormir. Ah, qué bueno, buenísimo. ¿No le estoy diciendo que no lo encontré? Eh, eh, Paredes, entonces, mire, hagamos una cosa. Nosotras ya nos vamos para la finca. Salga usted para allá también porque hay muchas cosas que hacer. Pero, pero, señorita Patricia, es que lo que pasa... No, señorita Patricia, por favor. ¿Qué pasó? Que Claudio ya apareció. ¿Dónde estaba? ¿Qué dijo? Que se está arreglando, Victoria. Entonces apúrate porque la peinadora te está esperando en la finca. Patti, este vestido me queda muy bien, ¿cierto? Sí, bien. ¿Cuántas veces te he dicho que la vida es una nada más? Una y nada más. ¿Quiere ser esa mujer? La mujer en el espejo. Prueba nada más. La más bella tú serás. Entre la belleza y el odio hay solo un paso, nada más. ¿Quiere ser esa mujer? La mujer en el espejo. ¿Quiere ser esa mujer? Ser la mujer en el espejo. ¿Qué ganas tienes de vengar? Y yo de sangre. Fuego. Es lo que quiero. Vida. Muerte. Doy cuando quiero. ¿Quiere ser esa mujer? La mujer en el espejo. ¿Quiere ser esa mujer? Ser la mujer en el espejo. Tu egoísta libertad. ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Las flores están marchitando! Señora Patricia, ¿será que usted me entendió bien? ¿Que le entendí qué? ¡Paredes no tengo tiempo! ¡Piedad! Es que yo no he encontrado a don Claudio. Usted me dijo una cantidad de cosas tan raras. Pues sí, porque no quería que Victoria se enterara, así que baje la vez. Bueno, ya lo hemos dicho la verdad. ¿Qué tal que el tipo ese no aparezca? No creo, Paredes, y no se meta en lo que no le importa. Y no le vaya a decir a Victoria porque está lo suficientemente nerviosa y me tiene bastante cansada. A usted no le interesan los nervios de su tía. A usted lo que le interesa es otra cosa. ¿Ah, sí? ¿Como qué? No me lo quiero ni imaginar. ¿Quién? ¿Dónde está la novia del año? ¿Qué hubo? ¿Me necesitas ayuda? Claudio no aparece. ¿Qué pasará? Pues mínimo está en un trancón, Victoria. ¿Por qué no bajas que ya empezó a llegar la gente? No, no, yo no voy a salir así porque dicen que es de mal agüero. ¿Y te vas a poner a creer en agüeros, Victoria? Si es por eso también dicen que si uno se asoma a la ventana vestido de novia, se queda vestido y alborotado. No, no, yo no. Claudio no me va a hacer eso. ¿Aló? Si hay quien necesita, hola, Mariana Ferrero. Mariana. Mariana, páseme de inmediato a Claudio. ¿Será que es muy urgente? Porque está profundo. ¡Claro que es urgente! ¡Despiértenme a Claudio! Vickycita, estás divina. ¿Cómo te ves de bien? Hasta que por fin, ¿no? Ay, pero estás de un chusco subido. ¿Qué te hiciste? Oye, y Claudio, ¿dónde está? Porque te vas a casar con un bizcocho que déjame decirte nos tienes muertas de la envidia. ¡Claro que te vas a casar! Pero esto, Mariana, déjame decirte que Claudio no va a llegar. ¿Va a llegar? ¿Él no puede hacerme algo así? No, Victoria, ya te hizo algo así. ¿Por qué no cancelas? No, voy a cancelarlo. Baja y encárgate de que todo esté bien, Patricia. ¿Puedo ayudar en algo? No, Elvirita, todo está perfectamente. Oh, mentiras. Quédese con mi tía y yo voy a ver cómo están las cosas. Está un poquito nerviosa. ¿Nerviosa? Pero ni que fuera la primera vez. Bueno, claro que eso nunca se quita. Mira, cuando fue mi tercero, tú las quisiste invitar. Eh, las invito a tomarnos algo, una champana. Sí, hasta de noche. Hasta luego. ¿Por qué está así? ¿Fue que Claudia se le arrepintió? Pues, no llega. No. Sí. ¿Se le arrepintió? Sí, sí, sí. Dios mío es santísimo, María Valentina, que no tenemos todo el día, por Dios. Ponga aquí, mi hijita, ponga ahí, ponga ahí, ¿sí? Y eche ojito, yo cuídeme de eso, yo madre. Pero usted me dice tantas cosas al tiempo. Ay, pero con esta angustia, Dios mío, es que ni taxi, ni nada. Ay, ¿qué tiene? Señora. ¿Qué? Sí, yo le ayudo. ¿A qué? ¿Me ayudará a cuidar? Pues, venga a ver, chino, venga a ver, ¿sí? Pero cuidadito, me va a jartar la comida, ¿oyó? Yo veré. Yo no me jarto nada. Ay, Dios mío, nada. ¡Taxi! ¡Taxi, taxi! Fui tan ligado, llegó un taxi, mire. A ver, a ver, como un boli va adentro, a ver. A ver, bueno, señor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Marta. Ya llegó la señora con los pasabocas. Ay, tranquila, que ya viene de encamino. Voy a averiguar de todas maneras. Bueno, sí, señor. ¿Ahora qué pasó, Paredes? ¿Sabe que estoy muy preocupado? ¿Qué me va a enloquecer hoy? ¿Eso es lo que quiere? Pero... ¿Yo? ¿Vaya? ¿Yo? No, señor. Paredes, venga. ¿Usted? Usted se encontró con Claudio. Y él estaba saliendo de un bar. Usted lo siguió hasta la casa y él estaba perfecto. Y le dijo que ya venía para acá, ¿me entendió? Sí, pero es que eso es mentira. Y cuando me descubra, me va a colgar. ¿Usted no entiende que mi tía Victoria está mal? No le podemos decir la verdad. Sí, pero después va a ser mucho peor. ¿Qué tal que don Claudio no aparezca? Pobrecita. Mire, Paredes, pobrecito. Mi tía, donde no se dé cuenta la clase de hombre que es Claudio. Mariana, todavía estamos a tiempo de no ir. Me da mucha mamera los matrimonios. Ignacio, Victoria es nuestra socia. No le podemos hacer ese desplante. Seguro si no nos ves no se va a sentir mejor. No, señor. No inventes más excusas. Vamos. Paredes, ¿qué pasó? No, no, pues lo mismo que le dije a la señora Patricia. ¿Ella no le dijo nada? ¿Dónde estaba? Pues en el... en el casino. Ahí cerca del bar. ¿Con Mariana Ferrer? No, 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 no estaba con Mariana. Estaba solo. Yo lo vi solo. Sí, pero... Entonces, ¿por qué cuando lo llamé al celular me contestó ella? Ah, pues eso sí no sé, señora Victoria. Me imagino que se lo encontró. No. ¿Sabe qué pasa, Paredes? Que me dejó metida. Metida. No, no, no la dejó metida. Él va a llegar. Seguro que no demora en llegar. No. Me dejó metida. Ay, señora Victoria. Mire, no se ponga así, seguro que él va a llegar. Señora Victoria. Señora Victoria. No llore por eso. ¿Quién está llorando, estúpido? Lárguese de aquí. Sí, señora. Oye. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Qué? Bueno, como por no llevar tantos carros. Claro que si no quieres, pues... No, no, no. Sí, sí quiero. Pero le dices tú. Bueno. ¡Alejo! Ábreme, que yo sé que estás ahí. ¡Alejo! ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Todavía sigues bravo? ¿Por qué voy a estar bravo? ¿No me voy a salir a un matrimonio de tu tía? Usted sabe esa respuesta, Ignacio. ¿Ustedes qué van a ir por los pedidos? No, pues que Marín tiene toda la razón. A esas vainas va mucha gente y, pues... Podemos conseguir clientes. Si no, yo estoy viendo. ¿Sabe que no me van a convencer? ¿Qué pasa, Enrico? ¿Qué pasa, Enrico? Ay, siquiera te quitaste de ahí porque venía a decirte que te ves patética parada en la ventana. ¿Qué hora es? Victoria, de eso vengo a hablar contigo. Mira, la cosa se está poniendo complicada. La gente está empezando a sospechar. ¿A sospechar qué? Que Claudio no va a venir, Victoria. Y tú parada en la ventana no estás ayudando en lo más mínimo. ¿Por qué no me avisaste, Patricia? Te estoy avisando, Victoria. Claudio no va a venir. Entonces, por dignidad, por tu bien, cancela, por favor. No, no voy a cancelar porque Claudio va a venir tarde o temprano. Victoria, Claudio no va a venir. Tú misma me dijiste que así fuera solo por mi dinero. Él iba a aparecer. Bueno, afortunadamente me equivoqué. Victoria, mira, si hoy es el día del matrimonio y te está haciendo esto, ¿qué crees que te hubiera hecho en dos años? ¿Sabes qué pasa contigo, Patricia? Que estás feliz. ¡Estás feliz! Porque me está haciendo sufrir. ¿Sabes qué? Debería estar feliz. Después de todo lo que tú me has hecho, Victoria, debería estar feliz. Pero no. No. Él va a venir. Yo sé que él va a venir. Piensa lo que quieras. ¿Para qué tanta comida? Para una fiesta que contrataron a mi mamá. ¿Vamos a entrar a la fiesta? Yo creo que sí. Bueno, dígame una cosa. ¿Estás seguro que lo vio salir? Dígame, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Así como medio morenito él? Lo siento, hermano. Esa información no la puedo dar. Colabóreme, hermano. Colabóreme, que yo estoy escamellando. Pues sí, hermano. Morenito. Ajá. Y con esos tipos de ahora. Y todo engominado. No, no, don Claudio con gomina. Eso sí, no, no, no. Creo que está equivocado. No, no puede ser. ¿Quién se capa, Paredes? No. Es que estoy buscando a la señora Mariana. ¿Usted no la vio salir? Sí. Se fue para el matrimonio de Victoria. ¿Pero iba sola o acompañada? ¿Qué es lo que pasa, Paredes? Es que creo que el matrimonio de la señora Victoria como que se fregó. Don Claudio no aparece. ¿Y Mariana qué tiene que ver en eso? Pues que creo que estaban juntos. No me quiero ni imaginar el lío que se va a armar. Ese show no me lo pierdo. ¿Me lleva, por favor? Don Alejandro, con todo respeto, ¿se piensa ir así? Sí, tienes razón. Me va a cambiar. Oiga, señor, mire, muy amable, ¿oyó? Que le vaya bien completo, ¿no? Bueno, gracias. Muy gentil. Qué afanes, Dios mío. Llegamos tarde. Venga, hijita. Ay, no tan horrible. Ignacio, cambia la cara, por favor. Mariana, no puedo. Siento que estoy traccionando a Alejandro. Ven, ven, ven. Claudia y Victoria se van a quedar con todo lo que haga Gustavo y yo aquí, celebrándoles el matrimonio. Bueno, Alejandro fue el primero en traccionar a su papá. Alejandro, ¿por qué? Porque él nunca averiguó quién lo mató. Y Ana Soler no fue. Sí, ¿y tú cómo sabes eso? No, no sé, me lo contaron. Te contaron mal porque yo estaba ahí. ¿Y lo mató? No, exactamente. Cuando yo entré a la oficina de Gustavo, Ana tenía la pistola en la mano. Vamos. Jesús, bendito. Apuren, niños, que llegamos tarde. ¡Qué vergüenza con Marta, Jesús! Rebeca, ¿qué le pasó? ¿Ya se dio cuenta de la hora que es? Claro, su merced, perdóneme. No, ¿cuál perdóneme? Mire cómo me hace quedar de mal. Me pongo a recomendarla con doña Patricia que iba a contratar banqueteros y todo. Y yo dije que usted, y vea. Hola. Hugo. ¿Cómo vas? Bien. Bien. Aunque no lo creas, me alegra verte. ¿Es verdad que Claudio no apareció? Te imaginarás cómo están las cosas por ahí arriba. ¿Por qué? ¿Quién te contó? No, un amigo. Sí, un amigo. Pero mejor que no aparezca. Que Victoria se dé cuenta de la rata con la que está de una vez. Como que Patricia lo perdonó. Menos mal. ¿Quién sabe qué cuenta le echó? En eso es experto. ¿Sabes que ya no me siento tan culpable? Típico. Bueno, mejor celebremos el matrimonio de Victoria. Lo demás ya no importó. ¿Y qué es lo demás? Que Victoria mató a Gustavo para quedarse con su dinero. Mariana, eso nunca pasó. Ana huyó y se acabó de hundir. Ana no lo mató. Y me vas a tener que ayudar. Lo voy a comprobar. ¿Cómo les va, don Ash? ¿Usted qué está haciendo aquí? Yo no recuerdo haberlo invitado. ¿No me invitó? Yo no sé, se me ocurrió que más bien era como un error de correo. No fue un error de correo. Así que ¿por qué no se va? Porque está en una fiesta de amigos. Por favor, ¿por qué no vamos a hacer todo un poquito, Patricia? Sí, Patty, es que hay que empezar porque ¿cuáles amigos? Aquí todos sabemos que los que están en esta reunión se odian entre sí. ¿Yo por qué debería ser la excepción? Mi tía no lo quiere ver. Yo no creo. Además, a mí Claudio me invitó. Yo pues quería buscarlo y saludarlo. Pues búsquelo. No, espere, espere, espere. Patty, venga. Es que quería presentarles a mi novia Diana. Diana Alejandro Santos y su señora. Encantada. Mucho gusto. ¿Qué hay? Lo lamento mucho por usted. A Patty hay que tenerle un poquito de paciencia porque ella siempre vive de mal genio. Además, tengo entendido que por esos días le pasó algo muy tenaz. Alejandro, ¿me acompañas, por favor? ¿No me dejes sola? ¿Sí? Sí, permiso. Alejandro es el vicepresidente de Pacifica. Ajá, ¿y eso tiene algo que ver con mi elección para el comercial? No, es que el gerente de Film Factory soy yo. Yo soy el que decide eso. ¿De verdad no se lo tienes que consultar a nadie más? No, a nadie. Es más, ya decidí que usted va a ser la imagen de Film Factory. Bueno, Diana, si se porta bien conmigo, claro está. ¿Por qué lo tienes que tratar tan mal, Patricia? Porque no tiene nada que estar haciendo aquí, Alejandro. Pues lo mismo que nosotros, viendo el show. No, porque nadie lo invitó. Mira, Patricia, te voy a explicar. Yo le voy a pedir un préstamo a él. No, no, Alejandro, no le pidas plata a Alfred Nash. ¿Cómo que no? No tengo a nadie más. A mí, yo, yo te consigo la plata, pero no le pidas plata a Alfred Nash. Patricia, por favor, que no me puedes dar esa plata. Alejandro, por favor, mira, óyeme un consejo por primera vez en la vida. No le pidas plata a Alfred Nash. Es que no se las estoy pidiendo a Alfred Nash, sino a Film Factory y él es el gerente. No importa, Alejandro, yo te la consigo, pero no le pidas plata a Alfred Nash. No, no puedes. Ya llegaron los otros pasabocas. Listo. Patricia, espérate, por favor, no te vayas. Tú sabes que yo detesto estas reuniones, entonces no me dejes solo, por favor. No, no entiendo. Lo que quieres es darle celos a Mariana. No, me despedigabas tú, a mí. Yo te ayudo, fresco. Milagro, ustedes sin pelear. ¿Sí? No, ¿sabes que nosotros no peleamos mucho? Mi amor, ¿tú sabías que Ignacio y Mariana se ennoviaron? No. La pareja perfecta. Felicitaciones. Gracias. Vamos a ver cómo nos va. No, eso seguro les va bien. Pues mírennos a nosotros. Siempre peleando, pero siempre juntos. Claro que para vivir peleando... No, no importa, es uno más rico. Porque entre más peleas, más reconciliaciones. Claro, y las peleas unen más, ¿cierto? Sí. Entonces ustedes tendrían que estar pegados. Estamos pegados, mírenos. ¿Sabes una cosa? Pase lo que pase. Patricia y yo siempre vamos a estar juntos. Bueno, ya que estamos todos tan contentos, ¿por qué no empezamos? ¿Qué? La farsa. Me muerto a la cusco. Sí, la farsa. Bueno, no tenemos eso. Así que Patricia es la mujer de tu vida. Sí. Eso es un mentiroso. Bueno, perdón, voy por un trago. ¿Sabes que ya no estoy diciendo mentiras? Ayer me decías otra cosa. ¿Y tú te creíste el cuento? No era un cuento. Querías estar conmigo, ¿lo vas a negar? ¿Y tú te creíste el cuento? No, pero es contigo o con cualquier otra. ¿Me entiendes? Para el caso es igual. ¿Estás mintiendo? ¿Volviste con ella porque yo te rechacé? No, volví porque Patricia es mi mujer. ¿O tú creías que me ibas a parar de ella por lo que pasó? ¿Sí? ¿Y eso era lo que ibas a hacer? Ay, Mariano, no se hace el mismo. Para conquistarme a mí se necesitaba... ¿Tico? Más que eso. Ubícate. ¿Aquí cómo vamos? Bien, señora. Listo. ¿Y mis quesos? ¿Los quesos? Sí, los quesos. Ay, mamita, mire, a ver qué se quedó afuera, sí, vaya. ¿Cómo así? ¿Se le quedaron los quesos? Mire, su merced, mire, lo que pasa es que yo creo que al bajar los del tachos se quedaron, pero tranquila, ¿sí? Vaya, mamita, pura Valentina. Inconcebible. Marta, ¿esto es culpa suya por recomendarme a gente tan ineficiente? Y a usted no la vuelvo a contratar nunca en su vida. ¿Se dio cuenta? ¿Sebastián seguro bajó todas? Que sí. No, mi mamá me va a matar. Pero a nosotros, ¿qué culpa? Me mandé a una pera que esa vieja grite a mi mamá. Eso le pasa allá por gritarle a los demás. Vamos y buscamos allá. ¿Es mucho pedirte que no me dejes sola? Si es para pelear con Alejandro, no quiero participar. Es que yo no lo entiendo. No sé qué hacen en el matrimonio de la mujer que mató a su papá. Mariana, eso nunca pasó. La investigación se cerró. Si probamos que Victoria y Claudio eran amantes, la investigación se puede reabrir. ¿Y eso para qué sirve? Victoria tenía una motivación. Ojalá Claudio llegue. Si se casa, nos puede ayudar. Ya, ya vuelvo. ¿Qué es lo que sirve? Claudio, ¿tú por qué no has llegado? Siento que veo el celular, ¿no? Claudio, todo el mundo te está esperando. Pero cuál es el afán, Mariana. Está tempranísimo. Son las dos y media de la tarde. Victoria se va a morir. ¿Las qué? ¿De qué? ¿De qué abajo? Ya voy para allá. Mariana. Mariana, no pensé encontrarme en la Kim. Yo no voy a hablar contigo. Mariana, es que... ¿Quieres comentarle algo? Cuéntame. A ver, Film Factory está muy bien. Pero yo pienso que hay que hacer una gran campaña publicitaria porque la competencia está durísima. Ajá. ¿Podemos hablar de su mañana mejor? No, no, no. Es que... A ver, quiero aprovechar el momento para contarle que... ...tengo la persona ideal para la campaña de Film Factory. ¿Le estás pagando un favor? ¿O cobrándoselo? Entonces vas a tener que cambiar tu estrategia para tus conquistas. No, espere, Mariana. De verdad, Diana es una modelo profesional. Por eso la trajiste. Bueno, manéjala tú. ¿Qué estás haciendo? Tenías razón. Claudio no llegó. Lo siento mucho. Él no va a sentir más. A partir de hoy, nadie en el mundo se vuelve a burlar. De Victoria Robayo, viuda de Santos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Hablar con los invitados, Patricia. Ellos merecen una explicación. Tú no tienes por qué ponerte a hacer eso, Victoria, si no quieres. Yo puedo bajar, puedo explicarles... El hecho de que Claudio me haya dejado plantada... ...no significa que yo me vaya a esconder de la gente. Al contrario. Voy a bajar... ...y los voy a echar a todos, personalmente. Vamos, Lindo. Lindo. Si lo hubiéramos dejado, ya no lo vamos a encontrar. De pronto alguien la recogió. ¿Tú crees? Ya no la va a ver porque lo rico que se veía... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué le decimos a mi mamá? Yo no sé, pero... ...yo no voy a contar porque después dice que yo fui. Ah, no, Sebastián. Usted me tiene que acompañar. Pero después me regaña. Yo la espero acá, por fin. Está bien, ya vuelvo. Victoria. Victoria. No es por criticarte, pero ¿te vas a agazar con ese vestido? ¿Qué pasó, Mariana? ¿Dónde está Claudio? ¿Se te perdió? Si quieres, te ayudo a buscarlo. No es necesario. Voy a cancelarlo. Pero si solamente está tarde dos horas. ¿Qué es lo que pretende, Mariana? Recordarte que uno paga lo que hace. Y tú le hiciste muchas cosas a Ana Soler. Que ella se hubiera casado con Alejandro de no haber sido por ti. No quiero acordarme de lo que vi, Mariana. Todavía no entiendo qué tiene que ver usted con Ana Soler. Como sé que vas a sufrir más... ...casada con Claudio... ...no voy a ser yo quien te evita el sufrimiento. Espéralo. ¿Y eso qué fue? Nada. Voy a cancelarlo. Mami, ¿pero yo qué culpa? ¡Cómo así que ya qué culpa! Estoy segura que ese chino fue el que se robó la bandeja. Entonces, ¿por qué se perdió? Ese fue el que se la robó. Sebastián no se robó nada. Ay, sí. ¿Por qué no la defiende? ¿Por qué está tan segura? A ver, ¿ah? A propósito, ¿qué es eso el chino que ya nos vamos? Yo no sé, dijo que esperaba acá. Ay, hijo de macha. Y ahora me van a poner a esperar, ¿no? Bonito, ¿no? Entonces, señora, nos vamos ya, María Valentín. Mami, pero se puede perder. Se puede perder, ni que nada. Eso no le va a pasar nada. Pero estamos muy lejos. Ya, nos vamos, nos vamos. ¡Maria Valentina! María Valentina, venga para acá de esta publicagada, ¿ah? ¿Quiere? No, gracias. No me gusta tomar. ¿Usted se lo pierde? Sí, pero es que si quiero llegar a ser modelo profesional, tengo que cuidarme, ¿o no? Es más bien como portarse muy bien conmigo. ¿Cómo así? ¿Usted es que no se ha dado cuenta que escogió una carrera muy, pero muy competida? Sí, claro. Y precisamente por eso debo cuidarme. No. Más bien, cuídeme a mí. No, mire, ¿sabe que yo como que me voy ya para mi casa? Venimos juntos. Nos vamos juntos. No, me quiero ir ya. ¿Usted es que es idiota? ¿No se está dando cuenta que le voy a hacer la imagen de Film Factory? Por fin va a ser alguien en la vida. Sí, ¿y a cambio de qué? ¿Cómo se nota que no tiene experiencia, bro? Yo le estoy haciendo un favor y los favores se pagan. Y ya sabe cómo cobro yo. Esto le va a salir caro, ¿sabe? ¿Tú sabes quién es esa niña? No, no tengo ni idea. Pero me imagino que después de que Nash no la vamos a volver a ver. me gustaría hablar con ella. ¿Y cómo? ¿Para qué? Para sacarlo de Film Factory. Señora. ¿Usted no ha visto a doña Rebeca? No, chino, ella se fue hace rato. Hey, ¿y para dónde cree que va? No, señor, no se vaya a atravesar por allá así todo mugriento. Camine para la cocina. Por favor, ¿me acompañan? Señores, les pido un minuto porque quiero hablarles a todos de algo bastante penoso. ¿Y ahora qué va a hacer? Pues cancelar. ¿No ve que Claudio no llegó? Bueno, como todos se habrán podido dar cuenta, Claudio no llegó. Me dejó plantada. No, no quiero que se lamenten porque no me gustaría escuchar pobrecita Victoria de ninguna manera. Si me quieren ayudar en este momento me pueden presentar a un joven soltero. Victoria no deja de sorprenderme, ¿sabes? Lo está manejando muy bien. Sí, pero por dentro está destruida. Es lo mejor. Sebastián, ¿usted qué hace aquí? Es que esa señora no me ha salido. De todas maneras, no vamos a desperdiciar la comida y la fiesta. Así que... que se diviertan. Viquicita, ¿cómo lo siento? Yo también, yo también. Qué pena, qué pena. Disculpen la demora. Pensé que no ibas a llegar. Lo siento, esto te explico. Claudio, te voy a matar. ¿Qué pasó? Se me atrasó el reloj y me cambiaron el celular. ¿Vamos? ¿Cuánto le pagaste? Yo entiendo, ¿se van a casar o no? Lo único que sé es que mi mamá me va a matar. Entonces vámonos de aquí rápido. No, olvídese. Me voy a ir de la casa y me voy a vivir con usted. ¿Qué le pasa? No tengo la menor idea. Victoria. Victoria, ¿y ahora qué te pasa? Me pidieron que fuera breve. Si hay alguien que tenga algún impedimento para que estas dos personas se casen. Siento. Ahí está. ¿Quién? Es ella, es Ana Soled. Victoria, cálmate, ¿sí? Señora, podemos continuar, por favor. ¿Por qué te puedo ir de tu casa? ¿Por qué no? Tú eres más chiquitico y vives solo. Pero es que es diferente. Si estuviera mi abuelito aquí, por más regalos que me pegara, yo no me hería. Ah, es que tu abuelito no era tan bravo como mi mamá. El chulo no te va a dejar vivir con nosotros. Es que no necesitamos al chulo. Nos podemos ir a vivir juntos y nos podemos casar. De pie, por favor. Victoria Rodallo, ¿acepta como esposo a Claudio Soto para amarlo, respetarlo y apoyarlo en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza hasta que la muerte lo separe? Victoria, contesta. No. ¿No se quiere casar? No. Quiero que se vaya de aquí Ana Soler. Quiero que se vaya. ¿Quién? ¿Ana Soler? Alejandro, Victoria, no está nada bien. Creo que es mejor aplazar. No. Yo... Yo me siento bien y acepto. ¡Mira quién viene ahí! ¡Mira! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Sebastián, no lo dejes salir! ¿Y a eso? ¿Qué le pasó? Pues lo mismo que tu tía. Se enloqueció. Silencio, por favor. Señor Claudio Soto, acepta por... Acepto. Acepto. Bien. Por medio del decreto 315 que me faculta celebrar este contrato conyugal y los declaro marido y mujer. Gracias. ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? ¿Estás segura que los viste? Sí. Ayúdeme a buscar. Ya está muy lejos, Mariana Ferrer. Perdiste tu oportunidad. ¿Qué pasó? Ya no lo voy a encontrar. Vamos. 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 Gracias. 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 Gracias.